¿Cómo refutar la predestinación calvinista? Bueno, yo no hablaría de refutar porque si usted cree en eso, hay que respetar el que cree en la predestinación como lo interpreta ya sea el hipercalvinismo o el calvinismo moderado. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en creer que Dios haya, por ejemplo, tomado una decisión de decir, se va a salvar fulano, se va a condenar sultano. Entonces, en esa doble predestinación, Dios escoge algunos para salvación y otros para condenación. Entonces, ¿dónde queda el tema del libre albedrío, la capacidad del hombre de escoger? Esa es la manera en la cual uno lo refuta. ¿El mismo evangelismo que haría...? No tendría sentido salir a las naciones a predicar el evangelio si ya están los que son y ya están fuera los que están fuera. Entonces, creo que el sentido común nos enseña de que Dios invita. Las parábolas de Jesús son, invita, y si no quieren, fuérzalos, invítalos, tráelos. O sea, Dios quiere invitar a la gente para que acepte. La Biblia dice que la voluntad de Dios sería que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, no todo responde de manera positiva, como dicen los romanos, el que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero yo hablaría que, bueno, cada uno puede vender su posición, pero en esto me parece claro, hay invitación, aceptar o no, esa es la libre albedrío que le da Dios al ser humano y por eso no estamos de acuerdo con el hipocalbenismo en esta área de la doble predestinación. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!